¿Quién comienza? ¿Quién es ella? Dama Blanca ¿Dónde va? A cuatro Perfecto, a ver, A uno, dos, tres, cuatro, muy bien Y luego vamos a ver, ¿Quién es este? Díganme quién es este El alfil ¿Alfil qué? El alfil blanco, muy bien B uno Perfecto, a ver, A, B uno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? B uno B uno, A, B uno, muy bien Ahora seguimos Aquí, ¿Quién es él? El caballo blanco El caballo blanco, ¿Dónde va a ir? A ver, no, no puedes tú otra vez ¿Dónde va a ir? A B uno Muy bien, ¿Dónde está la B uno? Dígalo, A, B, uno Muy bien, ¿Sigues tú? ¿Sí? ¿Cuándo va a seguir el jaque mate? Entonces seguimos Ah, ahorita, ahorita el jaque mate, ahorita Aquí, ¿Qué dice? ¿Para cuáles? ¿Qué dice? Para saber Para saber ¿Cuáles son moradas o negras? La letra mayúscula M te lo indica Muy bien En N, ¿Verdad? La N te lo indica ¿Cuáles son las piezas negras? ¿Cuáles son las piezas negras? Están con negras Esas, muy bien, ya se acabó ¿Verdad? ¿Ales son las piezas negras? Así